Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal echáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter, vuelve la bestia, el Terminator Full Metal, con ese Nappa, con ese Broly, por supuesto con Goku GT Y se enfrentará a Mako, un 17 Goku base y Broly canon, ¿vale? No sé quién eres Mako, pero espero que estés caliente, ¿vale? Estés bien, bien caliente Full Metal estuvo hace cosa de un mes o cosa así, más o menos, con el canal y os moló muchísimo, ¿vale? Un Nappa bestial y un Broly, pues, más de lo mismo Así que vamos a gozar y vamos a ver qué tal juegan el trade, ¿vale? A ver qué combate sale de aquí Y yo imagino que será algo potente, ¿vale? Algo que estará bien rico Ahí estamos, color rosita, ¿eh? El color rosita, ¡ojo! ¿Vale? Ya tenemos el primero Ahí está, se le ha escapado al señor 17 Y mira que había empezado bien, ¿eh? Pero tenemos a Full Metal confirmando muy bien con esa existencia del Broly Espérate que estoy aquí, tú de aquí no te vas, el cambio, ¡ojo, eh! Hoy tenemos un montón de tetas en pantalla Hoy tenemos un montón de tetas en pantalla y eso siempre es bueno Nappa Vamos a ver Uy, no sabía por dónde venía, ¿eh? No sabía por dónde venía eso Tenemos ahora al 17 de Mako Recibiendo un castigo ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¿Vale? He intentado ir a resetear Se le escapa, pero el H se lo come con papas El H se lo come con papas El Nappa, sí Ahí está ¡Oh! Mako, amigo Mako, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, lo ha intentado, lo ha intentado No ha podido ser 17 que se muere Ese calvo caliente con esa calva brillante, reluciente Vamos a ver Ahí estamos Señor Full Metal Madre mía, la que se está liando Levanta, levanta, levanta Que tengo más Que tengo más Y siete barras Esto mata, ¿eh? Esto mata ¡No! No quiere matar Yo creo que hubiera matado, ¿eh? Vamos a ver Vale Vale, aguanta, 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 aguanta Aguanta muy bien ese Prolicaron Pero hasta aquí Level 1 Level 1 ¡Ugh! Y ahí lo tenemos Level 1 del GT ¡Ugh! No es suficiente No es suficiente No es suficiente El Sparking El Sparking le ha salvado la vida Le ha salvado la vida Pero bueno, tampoco por mucho tiempo Bueno Goku base Goku GT ¡Wow! Así empiezo Porque estoy caliente Estoy cabreado ¡Ugh! Lo ha pillado al final Ese Kaioken ¡Oh, yo no lo viro! ¡Uy! Buena Confirmation Buena Confirmation Por parte de Mako Ma Kaioken ¡Wow! Full Metal Estaba ready Con el GT Estaba ready Y hay cuatro barras Yo no digo nada Y lo digo todo Vamos Abajo Level 1 Level 1 Ahí lo tenemos Ese calvo Acabando la faena Full power Full metal Espectacular Este primer combate Vale chicos Vamos a continuar Señor Mako Señor Full metal Muy caliente La verdad Y joder Full metal Es que lleva un Nappa Que vaya tela Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Low tier Decían Low tier Nappa low tier Es el de los peores del juego De los peores Claro No será que tú eres el malo Amigo Que lo dices Vamos allá Ahí tenemos El Nappa rosita Y ese 17 Como me gusta Es raro realmente ver Uy Espérate que la pillo Con el segundo de autocombo El 17 Mira 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 como escala Mira como escala Es curioso Ver un Nappa Y un Ojo eh Y un 17 Luchando Vale Entre ellos Es complicado Y hablando de todo un poco El Nappa se acaba de morir Muy pronto eh Vamos a ver Mako está ready Está muy ready Viene fresco Viene muy fresco No le ha gustado Lo que ha pasado eh Air to air Bien pillado Lo ha cazado Vamos a ver rosita Ven aquí Pan 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 Y ahí lo tenemos Me rompo la camisa Y huélemela mi viento Blah Vamos Ahí estamos Se vuelve loquísimo Se vuelve loquísimo Como el Jhin Uh Pelea de tetas Pelea de tetas Hay que poner a salvo Sebroli Hay que poner a salvo Sebroli Full metal Vale Intenta resistir Ojo Estaba tocando Mako Estaba tocando Vamos a ver Los dos sin camisa Los dos sin camisa Esas tetas Te desean Ahí lo llevas Uy Adiós Broliceta amigo Estrellate allí Un poco lejos Y no vuelvas Combate rápido Este combate Está siendo bastante Bastante rápido Llorón No sé que ha dicho ahí Ya me entendéis Ustedes entendéis ¿No? El japonés Y si no lo entendéis Pues ya lo sabéis Lo que siempre os digo Haber estudiado Vamos a ver Ojo Bueno, bueno, bueno Bueno Mako Bueno Mako Bueno Mako Con el Riyami y todo ¿Dónde vas? Perdón Mako Joder Full metal Que se me ha ido la cabeza Ahí lo tenemos Full metal ahora Con ese Kaioken Pan 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 Let's go Let's go Muy buena Muy buena Y viene el baile Justo Digo Joder Utiliza el Sparky amigo Uy Uy A pillarle a los dos Ha faltado muy poco Snapback Ven aquí Ven aquí Goku base Mako ahora en problemas Mako ahora en problemas Aguantando ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Se le ha escapado No pasa nada Ese intento de reser Wow Ráfaga de Ki Blast Pillando ahí Muy buena Buenísima 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 Vaya lo que te hace el GT Ojito 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 Optimizando Ojito Como optimiza Mako Ahí lo tenemos Y otro 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 Let's go Let's go Las doble bolas Maravillosas De ese Broly Cannon Ese Broly Increíblemente espectacular Y esto se convierte En un 1 a 1 Vale Continuamos Esto no para Si esto aquí nunca para ¿Para qué vamos a parar? ¿Para qué vamos a parar? Si es que yo tampoco lo entiendo Vamos a ver Nappa Broly Goku GT Con ese androide 17 Goku Base Y Broly Cannon Un equipo El equipo de Mako Muy Muy diferente Diría yo Al igual que de Full Metal Porque un Nappa y un Broly Z En el mismo equipo Toma H Toma H Ese es mi Ese es mi saludo Aquí estoy yo La mejor calva del país Y eso que no te he enseñado Otra que tengo Ahí estamos Ojito El Reshe Que casi se lo hace Madre de Dios Madre de Dios El Refle Que se acaba de marcar Full Metal Y el castigo Buenísima 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Tranquilízate 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 Tenemos al 17 Ojo Pillando el Air to Air Estaba tocando Full Metal Tres barras Y level 3 Level 3 Vamos a ver como se levanta Vamos a ver como se levanta Uhhh Que estaba ahí tocando El señor calvo Vale Buen cambio Buen cambio No le ha dado tiempo A Mako A cazarlo No le ha dado tiempo Y no ha podido ser No ha podido ser No pasa nada Goku Base Muy ready Uhhh No pa Vamos allá El Kame Nada, 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 nada Te has adelantado amigo Te has adelantado Snapback Sí Dame a este Dame a este Uhhh Si no hubiera sido porque Mako estaba Dándole que te pego al botón Le hubiera hecho ahí una desgracia Tío Con el Goku G Otro snapback Ahí lo tenemos Ahí es que es Sparking o Sparking Sparking o Pommes Como ahora Madre de Dios Madre de Dios Vale, no va a matar Creo Creo que no mata, ¿no? No mata, ¿verdad? Tiene el Sparking Tiene el Sparking No puede matar ¿No? Eh... Soy Diego Armando Maradona Eh... No, no, no ¿Por qué? ¿Cómo que no mata a Jim? Pues toma Madre mía, chaval Me lo pongo yo Ese me lo pongo yo Maravilloso Espectacular Ahí lo tenemos Mira lo que te hace Ese enano coñón El metralletas No toques Let's go Vale Pan, pan Esquina, esquina Vamos La diferencia de tamaño De que hay los dos Broly's, eh Ojo, eh El Broly's está más grande Aunque el otro cuando se peta Y se pone con las tetas calientes Pues también es grande Madre mía La ráfaga de melones Madre mía La ráfaga de melones No puede ser No puede ser ¿Quién decía tetas? Mira qué pechito tengo Mira qué pechito Brutal Muy difícil para Mako Pero aquí sigue ¡Wow! ¡Cómo se ha levantado Full Metal! Toma Hasta aquí ha llegado El Broly más Hot, hot, hot Se lo lleva Goku GT Uy Vuelve el problema Vuelve el problema, eh, Mako Vuelve el problema Atatata Atatata Potoma ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo está Mako? Madre de Dios Ahí estamos Perfecto Ya, 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 ya Tranquilízate, eh Tranquilízate Que cuatro golpes Uno, dos Está bien Pero no me metas cuatro, joder No me metas cuatro Que luego Mira lo que pasa Bueno Continuamos Vamos a ver qué tal Eh... Dos, uno Si no me equivoco ¿No? Para Full Metal Dos, uno por ahora Vale, vale, vale Así que Sigamos gozando Gocémoslo Todos juntos Porque sí Porque así es más bonito Y más divertido ¡Let's go! Vamos allá Tenemos ahí El calvito ¡Uh! Dragon Rush Que se tira ahí ¡Buena, buena, buena! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Calvo de mierda ¿Qué estás...? Toma, toma, toma Toma, toma Están... Están cabreados, eh Están cabreados Hemos visto un T-Bag y todo Pero ¿qué estás...? ¡Uh! ¡Uh! Sparking por parte de Full Metal 2H Madre mía Despídete Despídete del 17, amigo 2H con el Sparking activado Esto es muerte Con un par de barras Con un par de barras Ahí lo tenemos Madre mía ¡Qué hot! ¡Qué hot! ¿Cómo han empezado? Bueno Goku base de Mako Vamos allá Ráfaga de mini melones Intentando pillar Señor Full Metal Viene con todo Viene con todo Ojo, eh Ojo Ese Goku base Que está cabreado Abajo No Ahí está Buenísima 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 ¡Ay! Se me ha escapado Madre mía El armor El armor Del 2H Que me ha salido tan chino El armor El armor Level 1 ¡Wow! Let go Vale, 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 vale El Goku base se está recuperando Esa vida azul Igual a la cosa Mako todavía con Sparky Mako con Sparky Que no plantes mierda Que te reprinto la cabeza Vamos a ver ¡Wow! Es que el 5L del Broly Es una caca Tío Es lentísimo ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! Vale 7 barras Dragon Rush Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Está muerto Está muerto Está muerto Ahí vamos ¡Ugh! Prepárate Prepárate Mira como se me pone El pelo verdecito Increíble Increíble Muy buena Muy buena Muy buena Señor Mako Con todo Y tenemos A Full Metal Con Full Vida ¿Vale? Full Vida Con el Goku JT Pero bueno Lo tiene complicado Mako tiene Sparky todavía Nunca se sabe Wow ¿Qué estás haciendo? Lo mata, eh? Creo ¿O yo el novirón? Sí, adiós Que la fuerza te acompañe Además te va a matar con la Genki Ni lo va a tener que seguir Ahí está ¿Ves qué fácil? ¿Ves qué fácil? Ahí estamos Bueno, Broly Cannon Sparking disponible Tres barras Vamos a ver Lo que sale de aquí Ahí está Pam, 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 pam Esquina Abajo Uy, lo que ha intentado ahí Yo también lo hubiera hecho La verdad Yo también lo hubiera hecho Espérate No, no ¿Qué estás haciendo? No puede ser ¿Cómo lo ha pillado Con las Mini Genki, chaval? ¿Cómo lo ha pillado? Y sí, sí Que ha hecho el Compact Sí, pero a ver Te va al GT Yo también lo hubiera hecho ¿O no? Bueno En todo caso Ha sido un combatazo Muy, muy, muy bueno Chicos Dejad un buen like Apoyad el videotope Y nos vemos Muy pronto Como siempre Con más